Bienvenidos a Wolf Among Us El Trip Trap Bar O sea, el Strip Bar Ay, bitches, saca ¿Ya no vine con la otra tipa? No, la otra tipa se fue en el... No, así que era un taxi Se fue, carajo, no sé Era un taxi compartido, digamos Oh, super bitches sexy Seguramente es un... Creo que a nadie le cae bien ¿Qué quieres, sheriff? ¿Qué significa ese tatuaje? Es una cosa rara Esto Bar y no sabe si viene o no Bueno, si ha estado aquí en todo Lo que... No, no lo sé Qué bicho mentiroso Me gustaría un poco de ayuda Y estaré fuera de aquí Bueno, estaría dispuesto a ayudarte de aquí ¿Eso te ayudará? ¿Qué hijo de su madre? ¿Hablas con el otro chico? Sí, porque este como que le está diciendo a la tipa qué decir Y no me gusta Vamos, ¿Hablas con el otro chico? ¿Hablas con el otro chico? Casi No sé quién es ese ¿Un chico grande? 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 ¿Estás seguro que no lo sabes? ¿De qué meterse suave? ¿Se para de comprar algo? ¿Una gira algo? ¿Hay una foto arriba, a mí? ¿уки de comprar algo? Siéntate allá, sí la foto de este ¿Es un chico grande? Sí, es otro chico grande ¿Estás regular? No sé a quién estás hablando. Uno con la cabeza blanca y la pared. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Alguien que salió. ¿Quién es eso? Alguien que salió. Ya suficiente. Dime dónde está. Te lo dije. No lo sé. Me gusta porque tiene que investigar todo. A ver cada detalle. Sí, se llama Advertiser. ¿Quién va a dar una refund? La palabra está saliendo. ¿Está saliendo? No puedo pagar con la feita. 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 Dime un gold Midas. ¿Quieres un vino? Claro. Creo que tienen algunas de las barras en la calle. ¿Crees que eso es divertido? Sí, creo que es maldito. No puedo pagar con la feita. ¿Ahora? Boar la feita. Va a salir ahí el coso, seguro ¿Dónde va a caer el hueso? ¿Se va a armar un quilombo? ¿De Silvana? ¡Oh! ¡Qué garras, qué sol! Me cambió la cara, señor Lo golpearon, recién tiene sangre Sí, eso fue Bueno, pasó hace poco lo de Eso hace a dos de nosotros Estoy en suerte Decidí que me cambiaré las sillas Al otro que también está al lado Este quiere que lo agarra piña Le falta un ojito Esto es bastante feo No quiere hablar conmigo ¿Por qué no le dejamos decirme eso? Está bien, Grin Si no, ustedes te lo sabían Seguro no ves nada No, no, no No, no No, no No, no 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 sé qué sucedió, entre otras cosas, claro. Es divertido. La mierda que estás dispuesto a hacer por dinero. Yo había ido a través de su lugar por semanas. Ella no era así. Ella tenía dinero. Yo estaba seguro de eso. Ella no hubiera ningún tipo de lucha. ¿Qué haces entonces? You are fucking things up for me. You were just in the wrong place at the wrong time. I wasn't there to save her. What are you talking about exactly? Red Riding Hood, her grandmother. I was there to rob him. But when I showed up, you were already there, lying in the bed. I only saved her because I thought she might give me a reward. But she didn't give me shit. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. I played along with Red Riding Hood. The only thing I managed to get from it was a free drink every now and again. Not a good that, dude. I already know this story, Woody. You should. You were there. I'm not talking about Red Riding Hood. I'm here about Faith. She was murdered. What? Faith? Who's that? The girl you were beaten on this morning. Ah, solo pasó esta mañana. ¿Por qué no tiene nada? No, no, no. I was here. I swear... It doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. She's dead? Bigby, listen, I... I'm a piece of shit up there. I know that. I hit that girl. I did. I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right? Eh, no. They're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. They must suffer a lot if they've committed a lot of these errors. They'll throw me down the witch and well, that's what they'll do. And I didn't do it. You know that. Hey, stop. This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody. Shit ain't just about you. It's a fucking lapdog when they come sniffing around this part of town when the rich fucks and the woodlands need a shakedown. Isn't that right, Bigby? You're back in the wrong guy. If you saw what I saw last night, you'd know that. What I see is someone who wouldn't be here if I was the one that needs to go for some help. Holly's sister goes missing. No one gives two shits about her. Paperwork, waiting rooms. And that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. No dije, la próxima que puedas despego. Mirando para dónde. A ver. ¿Es una verdadera forma? ¿Es un troll? ¿Me puedo convertir en un...? ¿Ese bicho me suena? You should have walked out of here when you had the chance. Come on. You're scaring the lane. Don't worry about me. No. No. no podes pegarle al comisario ya como es la tercera vez que le pega el ojo es sano ya no lo hace nada convertiste en lobo esta re tranquilo hasta que estan rompiendo el bardo nooo pero total que son inmortales no lo importa al otro tipo le pegaron con un pico en la cabeza no fue con un pico? no fue el h de el esta vez para chorear un negro un villero osea el bueno fue el lobo en la historia en realidad ninguno de verdad fue no me rompo el bardo esta jodido esta jodido por favor tiene una jodida genial sigo prefiriendo a los vampiros pero a los hombres de nuevo son geniales tienen que dar su pelea tambien no 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 respeten a la ley mira que whisky el tatuaje lo sigue teniendo esta bañado en sangre double mmm mmm Oh, volví a hacerle Te he dejado el dinero Sí, me diré Para ti, por favor Ni siquiera pensé sobre eso ¿Es este el tipo de tratamiento que puedo esperar si te dejo llevarme a mí? Si vas, va a ser peor, confía en mí Eres un humano, o sea, el leñador era un humano al final Pero sí, siendo más resistente Tengo 100 dólares para el primer chico que puede decirme algo sobre una chica Wow Es un sangrita este también Justo a quien andaba buscando Es un imbécil bruto ¿A quién? ¿A quién? No voy a perseguir al otro porque quiero saber quién es el jefe Sí, eh, este Porque el otro ya sabemos que es inocente Bueno, me parece que es inocente ¡F***, hombre! No es necesario Que el otro se vaya, pero creo que no es culpable ¿Quién es el que quieras, no yo? Tu hermano no estará salvándote esta vez Vamos, estás bajo arresto Yo le dije que lo que hiciste Y no tienes nada que preocuparte Yo creo que fue muy, muy violento arrancarlo de gracias Y no le pagamos el trago finalmente No Porque me olvidé que le di una plata a la tía Pensé que tenía más plata Pero es cierto que vivía en una polsilga Con el cerdo para comer Habría quedado muy cheto Pone la plata E irse Se va En realidad va a aparecer este ¿Qué onda? Pony Hacer algo estúpido Y te traeré a la tía de la tía de la tía de la tía Y te traeré a la tía de 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 la tía? ¿Qué será ese pozo? ¿Qué será ese pozo? ¿Qué será ese pozo? Es como la cárcel de los witch? Esto de los bitches Mira, zapato de cristal Super zapato de cristal ¿Quién murió ahora? Oh, no me diga que es bella O Blancanieva No, no creo que Blanca Nieves es como la socia de ella, se sabe defender ¿No te vestí? Sí, así debe ser bella Donald Kross, ¿qué si lo ponía? No me pares que venga un cabronado chabón Oh, tan feo era No me pares chabón, no me pares Me la han clavado ahí Le va a dar un golpe y le va a bajar al policía ¡Eh, todos! ¿Otra cabeza? Sí, ¿por qué todas las más beauties? ¿La próxima aquí va a ser bella? ¿Qué onda? Y todas las tipos, excepto que pongan la cabeza del leñador ahí, que me parece que no Ey, no grabamos 30, esto no puede acabar así No, pero ahora Y yo creo que tengo la tip, ¿para qué? Ah, va a acabar peor que la otra Mira mi casa de nariz Mira me esta de nariz No importa. No importa. No importa. Podemos arreglar eso. ¿Qué hiciste? Amigo en amigo. En el final de la final. ¿Cómo? Deja de pegarle a la gente. Es genial que le peguen a la gente. ¡Jeeeeeees! Huele a la cara de arrancar un brazo a alguien. Es, uh... ¿Esta es la verdadera forma? ¿Esta es la verdadera forma? ¡Uy! ¡Uy! Este es genial. ¡Esta es genial! ¿Le diste a Faye la plata? ¿84? Sí, bueno. Era obvio. 59 jugadores le mentieron a... que le metieron a Bestia diciendo que no vieron a Beauty. El 30% fueron a ver al Prince Lawrence antes que a le ayudaron a todos. No, todos fueron a llevar a todos. Es un zombie que anda. Reviste a Prince Lawrence, pero él... murió por mano propia. Se suicidó. Esto. ¿Cuál es tu principal sospechoso? Este como que no puede ser mi sospechoso. Nadie puede ser suicidar. Eh... Mi mayor sospechoso es este? ¿Quién es este? Todavía no apareció encima. Bueno. Ah, Bluebird. Este es Bluebird, ¿no? Bueno, no sé. Eh... ¿A quién arrestaste? El 68% a... Es que sí, es que... se ve más sospechoso este como que... Sí, es muy imbécil este. Únete a la discusión. Anda, nosotros nunca entramos a jugar. Ok. Ah. Bueno, ya lo podemos dejar. Esa oficina de seguridad. Ah, este sí. Haces click si sale. Ahí. Listo. Oh, quiero ver si... Acá lo dejamos. Ahí está. Las bitches. Las pedras. Muy espejos. Oh. ¿Qué vamos a pasar? No, este yo. Ey, ey, ey. Buena, no dispara. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estoy agresivo? ¿Viste la cara del tipo? ¿Llora Lobo? Crywolf. Lobos lloron. Bueno. No voy a dejar esta parte para otro video. Espero que les haya gustado. Y... Nos vemos... Ya dije en otro video. Así que... Chau.